Yes Ajá Indorante es aquel que le desea el mal a alguien Porque no sabe que el mal nos llegará a todos Porque cantamos lo que vivimos Lo que usted nunca va a poder hacer El mal que me desea que se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que se ubique El mal que me desea que se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que se ubique Yo soy negativo, siempre en lo mío Siempre positivo, encuentro mi camino Busco un motivo, con fuerza te libero Me pongo activo, limpio mi cabeza Aprendo y archivo, abono la raíz Recojo mi cultivo, las malas vibras las esquivo Canto y escribo lo que vivo No se meta en lo mío si no quiere verme agresivo El mal que me desea que se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que subique El mal que me desea, aunque se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que subique Hay muchos que no quieren verme bien Que les quema que en mi viaje no me bajaré del tren Tengo mil bendiciones, estoy brillando y lo ven En mi mente las ideas llenan el almacén Dios conmigo, dígame entonces en mi contra quién Arranqué de cero a cien, le bajo el voltaje si se creen Estén donde estén, me la den o no me la den El mal que me desea, aunque se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que subique El mal que me desea, aunque se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que subique Voy llegando a la meta, ese es mi destino Me volteo para atrás lo que se queda en el camino Sé que no me quiere como su enemigo No se lo contradigo, lo que quiero lo consigo Gracias a mi Dios por el aire que respiro Lealtad para aquel que se es amigo En las buenas y en las malas de testigo Para todo aquel que siempre está conmigo El mal que me desea, aunque se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que subique El mal que me desea, aunque se multiplique Lo negativo en mi contra que no aplique Dios conmigo hace que todo se duplique Si no entiende, hago que subique Si permites que una ofensa te dañe Entonces te dañará Pero si no permites La ofensa volverá al lugar de donde salió Cada uno ofrece lo que tiene La estupidez se manifiesta cuando la lengua le gana La carrera al cerebro Si al el bandolero Madhouse Records ¿Por qué lo dabas? Al finalじゃあ world.com Apareos ¡Gracias!